Y Pablo Esta noche no me guardo las palabras Soñé siempre con tener esta velada Y que tengo que contarte a ti Que como Adán y Eva tengamos nuestro pecado Como dos ladrones, un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado Donde estos fugitivos se han amado Tú vives con otro y yo media sola A mí no me quiere, él no te valora Él no te saluda ni te dice hola Y a mí no me hablan a ninguna hora